Mesero Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte Algún día andarás herido y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara algo que no se me olvida Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida ¿Por qué consecuentas a tanto borracho? Amigo mesero, quiero que me digas Si voy y me humillo de plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Si en tus cerquitas la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas, con botellas, con botellas y aguardientes ¿Tú que consecuentas a tanto borracho? Amigo mesero, quiero que me digas Si voy y me digas Si voy y me humillo de plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!